Deben saber que yo vengo de un país que secuestran mucho Las brutales revelaciones de Luisito Comunique Luisito Comunique ha generado gran impacto por lo que acaba de revelar Sí, el youtuber más importante de México y uno de los más importantes del mundo Y es que Luisita visitó a España y fue entrevistado por el popular programa La Resistencia Un programa bastante irreverente, el cual bromea fuertemente con sus invitados Luisito Comunique tiene callo, es decir, es muy inteligente y cuenta con bastante experiencia Para saber qué decir frente a cámara Es por eso que, aunque en ocasiones ha hablado de su vida privada Lo que acaba de revelar, la gente no lo esperaba Y es que reveló cuánto dinero tiene Que consume una sustancia que en algunos lugares es considerada prohibida Y por último, cuánto tiene con su novia al mes Y cuando digo cuánto tiene, sí, a eso me refiero Ahora bien, la entrevista fue bastante larga Y se habló de muchas cosas Experiencias que incluso Luisito ya había comentado en sus videos Pero lo que llamó la atención fueron tres revelaciones Comencemos diciendo que este programa es famoso por preguntarle a sus invitados Cuánto dinero tienen Y se los hace a todos Algunos saben evadir la pregunta y dan respuestas bastante curiosas y graciosas Y otros, en cambio, sin miedo, presumen cuánto dinero tienen Si dicen o no la verdad, allá ellos Algunos parece que tienen mucho y realmente, según sus declaraciones, tienen muy poco O viceversa Parece que tienen muy poco y según sus palabras tienen muchísimo Obviamente, al ser invitado, Luisito comunica con anticipación Lo más seguro es que le advirtieron sobre esta pregunta en particular Es por eso que cuando llegó el momento y le dijeron Oye, Luisito, ¿cuánto dinero tienes? Lo que pasó a continuación se ha hecho muy viral Y es que su primera reacción fue ponerse serio Y ahí dejó de bromear y dijo Lo que deben de saber es que vengo de un país donde secuestran mucho Sí, cada semana Alguien cercano lo secuestran Deben saber que yo vengo de un país que secuestran mucho, ¿ok? Ya de ahí pareció que era brome Pero no, al principio lo dijo y lo dijo bastante en serio Después de eso el presentador perumió con el tema muchas veces Y ahí fue que muchos se dieron cuenta de que la gente de España Como el presentador o los asistentes Al vivir en un país donde los secuestran son algo muy poco común No se dieron cuenta que Luisito comunica si estaba hablando en serio Sí, y que realmente la revelación que estaba haciendo Luisito Podría incluso ponerlo en peligro Y es que Luisito todo el tiempo está en México Y casi siempre está sin seguridad Es así que si alguien le quisiera hacer daño Podría hacerlo Obviamente, todos los fanáticos y la gente que quiera Luisito comunique Nunca quisiera eso Ahora bien, ¿qué hizo Luisito comunique? ¿Y de qué forma respondió? Bueno, siguió con la brome Y terminó diciendo de que él no tiene mucho dinero en el banco Que tan solo tiene unos 80 mil euros Es decir, como un millón y medio de pesos mexicanos En mi cuenta tal vez de un equivalente a 80 mil euros por ahí Tras esto, a muchos se les hizo poco A otros se les hizo mucho Pero Luisito comunica confesó algo más Diciendo que él le gusta invertir Y que todo el demás dinero que tiene Lo tiene invertido No, y también porque yo invierto mucho La verdad, como que me gusta Invertir por acá, invertir por allá Y es que sí Luisito comunique participa en varios negocios Tiene su tienda de ropa Restaurantes Publica sus libros En fin, tras su revelación Muchos le desearon lo mejor a Luisito comunique Diciendo que lo querían muchísimo Y que lo triste en México Es que no se puede revelar cuánto dinero tienes Porque puede ser muy peligroso Luego, Luisito comunique También habló acerca de que consume una sustancia prohibida Esto en algunos países Y es que cuando se le preguntó sobre el jet lag ¿Qué es esa sensación de sentirte cansado? Cuando llegas a un país o una ciudad Que tiene un horario diferente al que tú estás acostumbrado Él dijo que su secreto era la amarilla Sí, muchos quedaron sorprendidos Pero hay que ser claros Según algunos Luisito ya había hablado de esto Que lo hacía de manera recreativa en ciertas ocasiones Pero él lo dejó claro Entre broma y en serio Que su secreto era la amarilla Aunque algunos preguntaron ¿Cuándo lo hacía? ¿Si antes de volar o después de volar? Porque en algunos países Si metes marilla Lo puedes pagar muy caro Y hasta estar de por vida en una cárcel La pregunta más tremenda para muchos Fue cuando el presentador le preguntó ¿Cuántas veces lo hacía en un mes? Y cuando digo lo hacía Ya te vas a dar cuenta lo que él hacía Sí Lo que hacen los adultos Aquí la gente quedó bastante sorprendida Porque Luisito comentó que en el último mes Tan solo lo había hecho Ocho veces Yo creo que ¿Qué? ¿Unas ocho? ¿Ocho veces? Eso se volvió un chiste en las redes sociales Y es que dijeron que tenía una novia demasiado hermosa Para solo haberlo hecho Ocho veces Otros dijeron Que aunque te guste mucho el pastel de chocolate A veces comer pastel de chocolate todos los días cansa Otros más comentaron Que con todo lo que hace Luisito comunica Que a veces llega cansado O que no está todo el tiempo con su pareja Y que por esa razón No puede hacerlo Algunos aseguraron Que tiene que ver con la edad Que entre más joven eres Lo haces más Y entre más vas creciendo Lo haces menos Otros en cambio Que cuando eres soltero Lo haces más Que cuando eres casado Pero muchos aseguraron Que era al contrario Que cuando eres casado Lo haces más seguido Porque tienes la oportunidad Y no viceverse Lo que es una realidad Es que las tres declaraciones De Luisito comunica Han generado bastante debate Y cada quien ha opinado diferentes cosas Eso sí Han generado bastante reflexión Primero En el sentido de cuánto dinero Tiene Luisito comunica Pero más que eso Lo peligroso que es un país como México Donde si revelas cuánto ganas O cuánto dinero tienes Podrías estar en peligro En segundo lugar Cómo Luisito comunica Se relaja Y cómo maneja el jet lag Algo que generó también bastante debate Y por último Cuántas veces lo hacía al mes Y es que muchos quedan sorprendidos Con su respuesta Ocho veces Es así que ahí explotó toda la polémica Ahora dime ¿Tú qué piensas?